La empresa Claro Nicaragua presenta sus promociones para este verano 2022. En esta temporada los usuarios Claro disfrutarán de mayor cantidad de gigas para navegar, realizar llamadas ilimitadas a otros Claro, acceso ilimitado a todas las redes sociales y a las plataformas TikTok, YouTube y Spotify, completamente gratis. Un verano 2022 y lo mejor de todo, con grandes promociones que Solo Claro trae para sus clientes. Y en esta ocasión tenemos gratuitamente para todos nuestros clientes con una recarga de 70 Córdobas, Spotify, YouTube y TikTok gratis. Así es que a darle like a este verano con todos nuestros seres queridos y conectarnos para pasar el mejor verano de nuestra, no sé si de nuestra vida, pero sí del año. Las y los clientes que utilizan el servicio prepago al activar Super Packs, todo incluido, obtendrán TikTok, YouTube y Spotify gratis. Además recibirán acceso ilimitado a redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Messenger y WhatsApp sin consumir de sus datos. Adicional, gozarán de llamadas ilimitadas a otros Claro, minutos multiusos, en paquetes disponibles desde los 70 Córdobas o marcando al asterisco 555 numeral, opción 5. Asimismo, las y los usuarios tendrán un verano acumulable. Al renovar o contratar planes pospago full desde $19, recibirán YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger y Pinterest completamente gratis. Además, los gigas no consumidos podrán utilizarse en el siguiente mes. Mientras que Claro Hogar tiene beneficios de navegación fija desde los 80 megas con TV digital para disfrutar del verano al lado de la familia y amigos. Además, los nicaragüenses obtendrán el servicio de línea fija. Para obtener mayor información sobre las ofertas en este verano, las y los clientes deben consultar a través del sitio web www.claro.com.ni pleca personas pleca o bien descargar la app Mi Claro por medio de la Play Store, Huawei App Gallery y App Store. Posteriormente, dar clic sobre la pestaña de registro y acceder al catálogo de autogestiones en el que el usuario encontrará canales de asistencia, entre ellos contratación de servicios. Otro sistema de gestión es la visita a los centros de atención al cliente, ubicados a nivel nacional o bien marcando a la línea 1.804 veces 0. Para Noticias 12, Luisa Centeno.